Chicos de quinto grado, continuando con nuestra clase de ciencias, la semana pasada tuvimos el sistema reproductor masculino. Hoy vamos a tener el sistema reproductor femenino. Vamos a hablar cuál es la función, vamos a también ver la función de cada órgano y para qué está hecho cada uno de ellos. Espero que te guste, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a ver cuál es la función del sistema reproductor femenino. Aquí estás viendo un óvulo, pero vamos a ver, una de las principales funciones del sistema reproductor femenino es crear o producir, perdón, los óvulos o también llamados ovocitos. Cuando no están maduros, cuando están dentro de los ovarios, se llaman ovocitos. También otro es la producción de células sexuales femeninas, que quiere decir que hay unas hormonas que le va a dar las características de mujeres. Cuando las niñas van creciendo entre los 12 y 13 años, van cambiando de los varoncitos. Se le van ensanchando las caderas, algunas menstruan, otras pueden crecerle las mamas y todo esto está dado simplemente para la condición de cuando haya un feto en el interior de las mujeres. Todo esto tiene un porqué, porqué las mujeres son diferentes y porqué tienen ciertas partes que el varón no tiene. Entonces, luego vamos a continuar y te voy a explicar porqué. Dice, también actúa como una glándula endocrina, o sea, un hormón. Lo que te dije, produce estrógenos y progesterona. Normalmente, pues, tenemos estrógenos, todas. Y progesterona, bueno, va a ocurrir durante la... cuando ya el bebé se ha sido fecundado y la lactancia se produce esto. Además, en su interior ocurre la fecundación y desarrollo del embrión y feto. Cuando recién se está formando, va a ser un embrión, luego se transforma, va a formar el feto y por último, este va a crecer en un bebé y luego va a producir el parto. Muy bien, hasta aquí hemos visto la función del sistema reproductor femenino. Vamos a ver los órganos del sistema reproductor femenino. Aquí vamos a aprender, un ratito vamos a aprender el puntero láser. Aquí está, muy bien. Aquí tenemos un sistema reproductor femenino. Tiene, como ves acá, esta forma es redondito y aquí parecen como unas trompas de falopio. Y unidos a ellos, aquí hay como unas cosas redondas. Te voy a explicar. Este es el útero. El útero está aquí. Aquí es un espacio hueco. De ahí te voy a explicar cada uno de ellas. Aquí están las trompas de falopio. Se llama trompa de falopio porque el que lo descubrió se llamó estaco de falopio y en honor le pusieron las trompas de falopio. Aquí también están los ovarios y dentro de los ovarios se encuentran los óvulos. Aquí también se encuentra el cuello uterino. O sea, esto es el útero y esta parte más delgadita se llama cuello uterino. Y debajo de él se encuentra la vagina. Estos son los principales órganos del sistema reproductor femenino. Luego vamos a hablar de alguno de ellos en la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver la función del útero. El útero está aquí. ¿Ves este útero? Bueno, esto es una gráfica. Acá están las trompas de falopio, aquí están los ovarios. Dice, este órgano de aquí es un órgano muscular hueco de unos 8 centímetros de longitud y 5 centímetros de ancho. Es pequeñito. Pero ¿cuán asombroso es? Este tiene la forma de una pera media invertida. Pero ¿cuán asombroso es? Porque esto que es de 5 por 8 nada más, cuando el bebé se ha fecundado, ¿no? Ahí cae el óvulo, aquí adentro cae el óvulo, que ha sido fecundado y comienza a crecer el embrión. Es por eso que las mujeres, te decía, tienen las caderas anchas porque tienen que tener un espacio donde va a albergar al bebé. Ahí en este espacio hueco comienza a crecer el bebé, comienza a crecer su cordón umbilical, la placenta y comienza a transformarse ese embrión en un feto y luego hasta ser un bebé. Su principal función, pues, él lo dice ahí, es albergar al feto y la placenta durante el embarazo. Por eso todo tiene un porqué. Te dije también que las mujeres tienen mamas y los varones no. ¿Por qué? Porque durante el embarazo comienza la producción de leche, que viene a ser de una sustancia llamada prolactina. Esa sustancia se almacena, pues, la tenemos en las mamas las mujeres y de ahí podemos alimentar. Cuando el bebé recién nace, comenzamos a alimentarlo a través de la leche materna. Es por eso que las mujeres tenemos mamas. De ahí la diferencia entre las mujeres tienen cadera y las mujeres tienen mamas. Los varones no tienen este tipo de cosas porque ellos no dan de lactar a los bebés ni tampoco tienen un altura donde va a crecer un bebé. Entonces, por eso las diferencias entre los hombres y las mujeres. Como te dije y te hago entender, ¿no? Dice, pues, primero vamos a leer para luego explicar. Las trompas de falopio, dice, son dos o también llamadas trompas uterinas. Son conductos ubicados en un lado izquierdo y derecho. Tienes dos. Dos es tan sabio. Dios es sabio porque si ha hecho dos es porque si uno deja de funcionar, el otro sigue, sigue funcionando. Ahora dice, del útero que une los ovarios. Se encarga de unir. Aquí está el ovario. Aquí están las trompas de falopio y va a unir para que el óvulo pase de aquí del ovario. Va a pasar a través de las trompas de falopio hasta llegar al útero, ¿no? Pero algo muy interesante. La fecundación no ocurre ni en el útero ni en la vagina. La fecundación del óvulo que sale ocurre en las trompas de falopio. Hasta allí suben los espermatozoides para poder fecundar al óvulo maduro. ¿Entiendes? ¿Qué quiere decir? Que tiene dos grandes funciones las trompas de falopio. Transportar el óvulo que se desprende de uno de los ovarios, porque siempre se desprende de un lado derecho y de un lado izquierdo. Transportar los espermatozoides hacia el óvulo para que intenten fecundar. Dice, si los espermatozoides logran llegar, se encargan y se encarga de desplazar el óvulo fecundado hacia el útero para que se implante en la pared del útero. O sea, quiere decir que si dejó pasar los espermatozoides y ese espermatozoide fecundó un óvulo, entonces va a desplazar despacito al óvulo hasta el útero. ¿Para qué? Para que el bebé pueda, para que el embrión pueda seguir formándose. Ahora vamos a ver la función del ovario. Los ovarios porque son dos. Los ovarios utilizan estas hormonas, los estrógenos y la progesterona, que ayudan al desarrollo de las características sexuales de las mujeres. Lo que ya te había explicado. También libera al óvulo cada mes durante la vida reproductiva. Te voy a contar aquí. Mira, aquí está el ovario. ¿Ves aquí? Las mujeres cuando nacen, nacen con todos sus ovarios ya listos. O sea, desde bebitas nacen con sus ovarios listos. Pero estos ovarios no están maduros. Cuando llega la edad de los 12, 13, 11 e incluso 9, algunas niñas comienzan a menstruar. Esto quiere decir que sus óvulos, que habían estado ahí como dormiditos, comienzan a madurar y van a salir del ovario, salen los óvulos, atravesan las trompas de falopio y van a llegar aquí al útero. Mira aquí adentro de un ovario. Mira, ¿ves? Están como están? Son así, chiquititos. Estos se llaman folículos. Esto que ves aquí como puntitos, se llaman folículos. Y luego comienza a madurar. Mira todo ese proceso. Madura, 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 hasta que llega a ser un óvulo. Y sale del ovario, entra por aquí por las trompas de falopio para poder ser fecundado. Entonces, ¿cuán interesante es cada órgano? Ya sabes, no te vayas a asustar. Ya debes haber hablado con mamita. En algunos casos, algunas niñas de repente ya están menstruando. Hay que tener cierto tipo de higiene y también comienzan pues a aparecer ya nuestras características femeninas de señoritas. Y va cambiando nuestro cuerpo, va cambiando incluso, bueno, en el caso de nosotros las mujeres no cambia la voz, pero en los varones sí cambia la voz. Muy bien, ahora vamos a pasar a un, a otro órgano. Es bastante interesante los órganos del sistema reproductor femenino. Ah, me olvidaba de algo. Te voy a contar. Dios hecho tan sábio. Te voy a contar. Aquí se libera un óvulo. El óvulo siempre es así. De, por ejemplo, de cada mes sale un óvulo aquí. Aquí sale un óvulo del lado, vamos a decir, del lado derecho y luego del lado izquierdo sale otro, el otro mes. Cada mes se alterna. O sea, uno de este mes, otro del lado derecho, otro del lado izquierdo cada mes para que puedan salir los óvulos. ¿Qué pasa cuando hay una información genética que salga un óvulo de este lado y el otro óvulo del otro lado a la vez aquí en el útero? ¿Qué creo que ocurre? Cuando salen dos óvulos de cada lado ocurren los mellizos. Los mellizos. ¿Por qué? Hay una información genética que en ese mes salga uno de cada lado. Casi todas las mujeres tienen normalmente la información de salir de uno de cada lado. Pero algunas mujeres tienen la información de salir uno de cada lado. Y otras incluso salen dos y de acá tres y se producen los trillizos, los cuatrillizos y así. Hay hasta los septillizos. Ha habido optillizos también. Entonces, esa es una información genética y hereditaria que se va a repetir. En no todos los seres humanos, las mujeres, ocurre esa información genética. Entonces, ya sabes por qué ocurre. ¿Por qué ocurre esto? ¿No? Y el caso de gemelos solo procede de un óvulo y un espermatozoide que se ha dividido en dos y de cada uno se ha formado un embrión. Entonces, eso es lo que ocurre con los gemelos. Los gemelos. ¿Por qué los gemelos son igualitos? Porque proceden de un mismo óvulo y un mismo espermatozoide. Por eso son los dos hombres o los dos mujeres. En el caso de los trillizos, cetillizos, no. Porque cada uno de ellos es de un óvulo diferente. Entonces, cada uno de ellos va a ser fecundado por un espermatozoide diferente. Es por eso que los mellizos, trillizos, pueden ser un hombre y una mujer, dos mujeres, dos hombres. O incluso hay dos, tres mujeres y hay las diferentes. ¿No? Porque ya te dije que son fecundados por diferentes espermatozoides en este caso. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente órgano. Vamos a pasar al órgano de la vagina. Dice, la vagina es un conducto interno recubierto por una mucosa que comunica la parte. Esto se llama vulva. O sea, comunica esta zona. Dice que es el órgano externo, la vulva, con el cuello uterino. Aquí ocupa el cuello uterino. Aquí está, perdón, el cuello uterino. Esta es la vagina. Y comunica aquí. ¿No? Aquí está la entrada. Aquí entran los espermatozoides para llegar aquí al útero. Suben. ¿Te acuerdas cómo te expliqué? Mira. Desde aquí suben los espermatozoides por la vagina. Sube por el útero. Y llegan aquí hasta las trompas de falopio donde ocurrirá la fecundación. No hay otro lugar. Ya te vuelvo a repetir. No ocurre ni en el útero ni en la vagina. O ocurre en las trompas de falopio. ¿Qué más? ¿Para qué sirve la vagina? Dice, él es un canal por el que se expulsa al bebé. ¿Qué quiere decir? ¿Tú has escuchado hablar alguna vez cuando las mamás dicen, este, que cuando de repente has tenido tu hermanito y las mamás tienen que dilatar para que el bebé pueda ser expulsado en el momento del parto? Entonces, ¿qué sucede? Está aquí más o menos un aproximado de un orificio de un centímetro. Eso debe agrandar a la hora del parto más o menos hasta 10 centímetros. Quiere decir que esto comienza a, es algo elástico. Se abre hasta más o menos alcanzar unos 10 centímetros por donde saldrá el bebé. Aquí está el bebito en el útero. Esto se abre. La mujer, ¿por qué tiene dolores? Porque se van ensanchando los huesos para dejar salir al bebé, ¿no? Se ensanchan las, se va ensanchando y sale por aquí la cabeza del bebé y esto también se ensancha hasta unos 10 centímetros y por ahí da a luz la madre de familia. Ahora, este es en el caso del parto natural porque también existe la cesárea. Por ejemplo, yo te voy en el caso mío, mis dos embarazos de mis hijas no han sido de parto natural, han sido por cesárea. Cuando hay alguna dificultad, cuando el bebito no está de cabeza para poder salir este y está sentado, entonces el doctor da la indicación de que se le haga una pequeña abertura, ¿no? A las mujeres para poder sacar al bebé de la manera en una operación. A esto pues se le llama cesárea. Ya no sale el bebé a través del canal vaginal, sino el doctor lo saca de aquí. Hay veces cuando son trillizos, cetillizos, normalmente hacen una operación porque imagínate que una mujer de a luz dura a siete hijos, ¿no? Bastante sería doloroso. Entonces los opera. Y cuando de repente también a algunos bebés se le enreda el cordón umbilical dentro cuando están aquí, entonces también los opera. Espero que hasta aquí te haya gustado y hayas comprendido todo lo que es las funciones del sistema reproductor femenino. Y ya sabes, tienes que haciarte, tienes que cambiarte. Siempre las mujeres deben ser muy haciadas, ¿no? Especialmente en esta zona, ¿no? En la zona vaginal. Y tienes que saber cuán importante es cuidar este tipo de órgano. Muy bien, ahora sí me despido. No te olvides de enviar tu ficha a mi correo Silvia Rosa de Estrada Roldán, arroba Gmail. Y será hasta una próxima oportunidad con los temas de ciencia y tecnología. Adiós, queridos jóvenes.